Lich, la diferencia, Salomon y Neptun, los gigantes, paloma me Hello, hey, pero que tinta de gay, eres de esos que dicen Ay que chido wey, se viste bien mame, el niño pop Hey man ya no le pongas play, ponerle spot Eres un niño pop, 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 popular, hey 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 ¿Quién te ha dicho que tú eres artista? ¿Por qué salís como marica en portadas de revista? ¿Por qué tu papi eran amigos de algún periodista? ¿O porque Neptun te produjo una pista? ¿Seria lista? Escucha Eres un niño pop que sale en la click Que pesa que anda good, estás en Hollywood Se promociona San Pedro, Teguc y Ceiba Él sueña con un premio de extra, caballero Leiva Y como no, si tiene argolla en la tele y también en radio Pero dicen que presta la argolla, la presta a diario Trabaja de modelo y que ni le toquen el pelo Se las tira de rico y anda peor que perro en celo Él llega en colectivo, a la disco no tiene coche Se compra una cerveza y con esa anda toda la noche Se presenta con su nombre de estrella galardonada Pregunta si lo conoce ni dice No hombre, para nada Hello, hey, pero que pinta de gay O eres de esos que dice Ay, que chino, wey Se viste bien, mamey, el niño pop Hey man, ya no le pongas play Ponerle stop Eres un niño pop, 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 pulare Eres un niño pop, 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 pulare Eres un niño pop, 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 pulare Eres un niño pop, 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 pulare Primero que cantaba bachata Después cantaba ranchera Y que cantaba balada Y ahora parece ramera Después lo vimos cantando un reggaeton Andaba en los bares y en discos y en teletón En ella no le pongas play Ponerle stop Con tanto bling bling Te pareces a Robocop No hables de la calle Si nunca la has conocido Y si hablamos de tu flow Mijito, usted se anda perdido Se fue a pintar el pelo Y se puso su traje sexy Para participar en la batalla de la Pepsi Pero todo el esfuerzo que hizo Claro, fue en vano No ganaste por ridículo Madre, campeón enano Y dicen que tenía un grupo de coreografía Se vestían de rosado, pulseras y zapatillas Cuando va por la calle Camina solo de grave La gente lo vacila Y el muy penco ni lo sabe Hello, hey Pedro que pinta de gay Eres de esos que dicen Que chido, wey Se viste bien, mamey El niño pop M, ya no le pongas play Ponerle stop Eres un niño pop, 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 pulare 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 Hello, hey Pedro que pinta de gay Tú eres de esos que dicen Que chido, wey Se viste bien, mamey El niño pop M, ya no le pongas play Ponerle stop Eres un niño pop, 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 pulare Eres un niño pop, 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 pulare Eres un niño pop, 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 pulare Eres un niño pop, pop, pulare Yeah Mitch la diferencia El niño Salomón y Neptun Los gigantes Hay un estudio Representa El que no muerde la mano Del que lo alimenta El ded Para todos los niños pop Mamey Sin ofender No hay noche chido Ey Gracias por ver el video.